Francisca Mabel Mesa Núñez ¿Francisca Mabel, de qué curso sos? Soy del cuarto año de la carrera de medicina Bueno, ¿y qué actividad tienen hoy acá con la gente? Estamos realizando charlas, ya que yo también soy de la liga de ginecología Estamos enseñándoles cómo poner absorbentes Hablándoles un poco del cuerpo de la mujer también En la escuela de Mariscal López Dejando de lado ese tabú de dañares que tenemos en Paraguay Exactamente, dando conocimientos Porque la medicina hace mucho dejó de ser solamente tratamiento Sino que ahora estamos enfocados en una prevención Desde los chiquititos a los mayores ¿Y qué abarca esta charla para las chicas acá de la escuela? Sí, abarca básicamente de cómo limpiarse Abarca lo que es la menarca, la primera menstruación Todo el ciclo y cualquier alteración que pueda tener el cuerpo Así para que ellos acudan a las clínicas Yo soy de la Universidad Central del Paraguay Tenemos varias clínicas acá en Pedro Juan Caballero Y así también tenemos profesionales capacitados Ginecologistas especialistas en todas las áreas Así también invitarles a que nos visiten Y esta es una etapa bastante delicada Una niña de 11 a 12 años le baja su periodo por primera vez De repente puede asustarse Muchas cosas puede pasar Exactamente, en eso es lo que nosotros pensamos Entonces estamos realizando estas extensiones Para llegar así en cada una de las escuelas Exactamente, bueno ¿Y quiénes más te acompañan hoy acá? Todos realmente profesores Nosotras de la liga Todas las de la universidad O sea que esta liga sería un enfoque en ginecología Exactamente Nosotros tenemos grupos aparte otra vez Entonces yo soy del grupo de ginecología Y estamos abarcando más esa área O sea que el doctorado que estás haciendo Con enfoque a ginecología Básicamente ya estoy yendo a un enfoque En lo que futuramente quisiera que sea mi especialidad Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!